Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del Ciclido Aulonacaramailand y recuerden que todos los links de información y vídeos utilizados están en la descripción. Clasificación científica. Orden. Perciformes. Familia. Ciclidare. Ciclidos. Subfamilia. Pseudocrenilabrinare. Pseudocrenilbridos. Clase. Actinopterigil. Actinoptergios. Género. Aulonocara. Especie. Mailand y biopropo zonas rocosas y arenosas del litoral costero. Entre 10 y 20 metros de profundidad. Endémico del lago Malawi, su territorio se reduce exclusivamente a Chitimbabá y diferencias morfológicas como todas las Aulonocaras. El macho de adulto tiene unas aletas muy desarrolladas, de intenso color, con un azul metálico oscuro y una mancha amarillo a nivel de las aletas pectorales y que atraviesa verticalmente el cuerpo, esta se intensificará con la edad. Las hembras son de color marrón con brillos azulados. Comportamiento no es un cíclido muy agresivo, con machos de su especie y en épocas de reproducción si es usual que aumenten su agresividad, puede convivir perfectamente con otros cíclidos africanos de su tamaño. Es una especie enaladora, habitar a la zona media del acuario, no excava y no daña las plantas. Mantenimiento. Un acuario a partir de 200 litros sería necesario, fondo arenoso y decoración con piedras, aunque no dañan a las plantas, estos peces no habitan en zonas de plantas. Una luz moderada o tenue ayudará a que aparezcan sus mejores coloraciones. Es bastante sensible a los nitratos, es recomendable hacer buenas renovaciones de agua periódicas. Acepta cualquier tipo de comida seca y por supuesto congelada. Siendo variada y de calidad con proteína muy digestible, podemos añadir 1-2 veces a la semana artemía, para complementar. Agua pH. 7-2 a 8-6, el valor óptimo rondaría los 8-2, dureza de 12-20 O y 6-12 O. Deberíamos hacer cambios de agua con frecuencia, 30% semanal. Temperatura. Se aconseja mantenerlo entre los 25 y 27 grados. Reproducción es un incubador bucal que pone unos 60 huevos, el cortejo se produce en la arena, el macho hace un agujero y atrae a la hembra con unos movimientos vibratorios, transcurrido un plazo tiempo entre bailes y vibraciones la hembra empieza a expulsar los huevos uno a uno y al mismo tiempo se los deposita en la boca para momentos más tarde ser fertilizados por el macho, la hembra confunde el señuelo de la aleta anal del macho con huevos y al intentar llevárselos a la boca el macho los fertiliza. La incubación es de unos 10 días, pasado este tiempo eclosionaran y en 3 o 4 días más ya no podrá retenerlos en su boca, seguirá cuidando de sus alevines y los capturará con la boca si alguno se va de su zona para evitar peligros. Esperando que el vídeo haya sido de tu agrado me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal, se despide Acuarios Go. Recuerda que contamos con un grupo de Facebook el link al enlace al grupo está en la descripción ahora sin más adiós.